¿Qué piensa la gente del DNU que hizo, que sacó el otro día Alberto Fernández congelando las tarifas de internet, de cable y de teléfono? Se están recagando nuestros derechos, pero... ¿Estás en contra de que congelen las tarifas? Sí, 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 sí. No hay manera de evitar que eso suba. Pero mi abuela, que dispone de una buena jubilación porque laburó y aportó, perfectamente se podría dar el gusto, laburando una abuela entera, de claro, de garpar un buen servicio, chicos. No es nada más que eso. Porque ahora lo que se hace es, nos degradan el internet a todos. La igualdad, la justicia social no es más que igualar para abajo. Igualan para abajo. ¿Estás en contra de pagar menos? Sí, completamente en contra. ¿Estás en contra también de que haya planes inclusivos para la gente que no tiene acceso? La necesidad esa es real, pero la realidad es que si le das a gente algo fácil y rápido, se va a acostumbrar. Lo que hay que garantizarle a la gente humilde es un laburo digno. El laburo dignifica. ¿Qué te vivís vos? Yo ahora, gracias a Dios que me estaban manteniendo, la genia de mi abuela. Ah, bueno. ¿Cómo se llama tu abuela? Se llama María Florencia Walker. Bueno, María Florencia. La quiero con el alma y un saludo le mando. Gracias, eh.